En el área rural de Guatemala aún consideran a los adultos mayores como hombres sabios, que conocen la naturaleza, que respetan la vida y saben guiar a sus familias. Pero esa creencia se queda solo en una fantasía, cuando existen hombres como Luis Felipe Palacios Tánchez, de 78 años, quien hoy fue condenado a 30 años de prisión. El delito, violación continua y agravada en contra de su nieta de 13 años. Este acto condenable lo cometía cuando visitaba a su hijo en la aldea Estancia de la Virgen, San Carlos, hija Quetzaltenango. El anciano llevaba golosinas para su nieta, de quien abusaba cuando se quedaba sola. En enero del 2015, durante una violación, embarazó al adolescente. Esta jovencita encontró el valor para contar el problema a un guía religioso. Y él, junto a los padres de la menor, presentaron la denuncia en agosto del 2015 y el 1 de septiembre de ese año, la policía cumplió con la orden de captura. Este abuelo violador quizá no cumpla su condena en la cárcel. La muerte le llegará antes de volver a la libertad, pero tendrá el tiempo suficiente para meditar y quizás arrepentirse del daño que causó de por vida su nieta, a quien él con su familia debían de cuidar y guiar por haber perdido a un hijo para siempre. En T13 Noticias hemos presentado este tipo de casos por violación. Las víctimas siempre encuentran a los violadores en el seno de su familia y viven con varios temores. El primero es el temor a la denuncia y luego con superar el trauma.